Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Burillo. Nosotros propusimos su comparecencia. Tengo conocimiento de la tarea que desempeñó usted cuando estaba delegado de la Agencia Tributaria en Baleares. Si en algún momento la lucha contra la corrupción en Baleares tuvo efectiva o tuvo más eficacia, fue precisamente en esa época en donde el trabajo conjunto y coordinado de la Agencia Tributaria, de la Fiscalía Anticorrupción y de las brigadas policiales especializadas en delitos económicos, de alguna manera vinieron a poner de relieve todo el problema de corrupción importante que había en el territorio de la comunidad autónoma. Sinceramente, ha tocado prácticamente usted todos los temas que nos podían interesar y que estuvimos de alguna forma comentando antes de su intervención. Y no querría ser yo el responsable de que perdiese usted el tren de vuelta a Zaragoza, porque llevamos un poquito de retraso en la comisión. Sí que es cierto que ha tratado usted temas absolutamente imprescindibles. Incluso hablando entre compareciente y compareciente con el grupo proponente de la ley, ya tienen claro que será objeto de una enmienda, que es el tema de que no solo los funcionarios públicos pueden quedar amparados en la protección de quienes alertan o denuncian casos de corrupción, sino que evidentemente esto tiene que ser de alguna forma extendido a cualquier particular que pueda tener conocimiento de conductas desviadas y que puedan ponerlo al alcance de esta autoridad independiente que queremos crear, que de alguna manera pueda efectuar esas tareas de investigación. Sí que me gustaría preguntarle cuál sería quizá el refuerzo idóneo para que esta autoridad independiente pudiese tener mayor eficacia a la hora de prevenir, diagnosticar o, en su caso, investigar asuntos relativos a conductas de corrupción, sin establecer un criterio o una lista cerrada, aunque sí que es verdad que en la ley, bueno, pues se hace mención a determinadas conductas que todos asociamos a conductas de corrupción. Creo que es un tema enormemente importante y creo que ha tocado otro tema absolutamente esencial, que es la diferencia entre la confidencialidad y el anonimato, mientras que la confidencialidad nos puede llevar a esas fisuras a las que usted ha hecho referencia y que pueden provocar que, de alguna manera, la persona, que lo único que ha hecho ha sido cumplir su obligación de buen ciudadano o de buena ciudadana, de poner en conocimiento de una autoridad capacitada para investigarlo, conductas desviadas en el manejo de fondos públicos o en el manejo de cuestiones que afectan al bien común de la ciudadanía, bueno, pues de alguna forma se puedan ver expuestas a ver su vida reflejada yendo mucho más allá. Quiero decir, estamos absolutamente cuidadosos con el tema de que vayamos a afectar de alguna forma al ámbito de aplicación de la ley de protección de datos según qué tema y, sin embargo, no hemos sido capaces de lograr eficazmente que quien pone en conocimiento de una autoridad capacitada para investigarlo en una conducta corrupta se pueda ver sometido al público a escrutinio sencillamente porque un determinado medio de comunicación pueda acceder a su filiación y, a partir de ahí, proceder a investigar toda su vida privada. Creo que no es necesario hacerle ninguna pregunta más porque, insisto, ha tocado todos los temas que resultarían importantes, pero creo que sí es importante y ese es un dato que no habíamos alcanzado a determinar el tema del refuerzo pericial o del refuerzo de especialistas que debería recibir esta autoridad independiente para lograr mayor eficacia en su trabajo. Y, de nuevo, muchísimas gracias por su presencia y por cómo nos ha ilustrado a todos los que estamos integrando esta comisión. Gracias.